El Cuerpo Me siento mal pero es mejor Y todo me da vueltas La gente está contenta Y ya olvidé mi nombre Pero sé que hoy quiero bailar Porque la noche es ideal Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentir el calor Que sube, sube a la cabeza Quiero pasarla bien Yo ya no sé en qué día soy De dónde vengo, a dónde voy Alguien me habla y yo no sé quién es Pero me río sin razón Y todo me da vueltas Es como en cámara lenta Y ya olvidé mi nombre Pido otro trago y ya me voy Porque ahora suena mi canción Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentir el calor Que sube, sube a la cabeza Hasta el amanecer Y sentir el calor Que todos somos, uno, soy yo Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien Estoy excitado y trastornado Con todo el cuerpo subado Y late el corazón Y la imaginación Toma control Quiero perder la noción Del tiempo Y que la noche no termine Que el alcohol me contamine Y que la pista se rumine Porque el sueño mi canción Quiero pasarla bien Y liberar mi ser Y sentir el calor Que sube, sube a la cabeza A ver las palabras Hasta el amanecer Y sentir el calor Que todos somos, uno, soy yo Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien